Human Rights Watch, HRW, ha señalado este sábado las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile en el marco de las protestas que se suceden en el país desde octubre. Han ocurrido muy graves violaciones de derechos humanos en el país, ha destacado el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco. De forma paralela, Vivanco ha resaltado el papel de la misión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha llevado a cabo en Chile. Muy importante la misión técnica de la CIDH a Chile, ha indicado, al tiempo que la ha calificado de clave. La movilización popular en Chile comenzó el 14 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escaló para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional. Unas 20 personas han muerto y 100 han sido detenidas.